Oh, hey, hay una tumba vacía, a ti la muerte no te pudo detener, mi Dios vivo está, vivo por la eternidad. Invencible, maravilloso, asombrada estoy de ti, y este gozo que me atrapa, no puedo esconder. Quiero gritarlo a los cuatro vientos, quiero anunciarlo de norte a sur, que se oiga un canto de este a oeste, que Jesucristo resucitó. Quiero gritarlo a los cuatro vientos, quiero anunciarlo de norte a sur, que se oiga un canto de este a oeste, que Jesucristo resucitó. Caribú, caribú, felices pauscuas a todos y todas y cada uno de los que nos están viendo a través del Grupo B15. Hoy es jueves de Sembradores de Fe, y con el gusto y la alegría de encontrarnos, pues estamos aquí en el set y en estas magnas instalaciones. Pues les queremos dar la bienvenida y en esta ocasión tengo a mi lado a dos grandes jóvenes, a un sacerdote muy querido, colaborador y gran entusiasta de toda la juventud y todos los que llevamos la gran vocación de seguir a Jesús, el Padre Miguelito, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes, carnita. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues gracias a Dios estamos bien. Hoy estamos en fiesta, estamos celebrando la Pascua esta semana. Y pues bien, hay que estar contentos por esta gracia que Dios nos da en este año. Y pues saludo a todos ustedes, que tengan unas felices Pascuas y que esa tristeza o ese desánimo que teníamos antes de que llegara la Pascua, pues ahora estén en alegría, porque Jesús ha resucitado. Así es, Padre Miguelito Jesús está vivo. Y aquí tenemos también hoy de invitado muy especial, quien ya con antelación había venido con nosotros al programa y me refiero a un gran seminarista que nació su vocación en el movimiento JPC y es Arturo, a quien saludo también con mucha alegría. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, gracias a Dios, Carlita. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, hermano. Sí, pues aquí estamos nuevamente, gracias a la invitación de Carlita y pues aquí acompañando nuevamente a nuestro público. Buenas tardes tengan todos ustedes. En este programa vamos a tener preparado para ti de manera muy especial el Salmo, que es el número 11, para que te prepares porque dentro de poco comenzaremos con esta oración inicial para que todo el programa y sobre todo que tú abras tu corazón para escuchar el mensaje del Señor. En el Santoral de la Semana hablaremos de una santa muy joven, una santa cuyo parte fundamental de ella se encuentra el saludo y la alegría que la caracterizó. También, tú te has dado cuenta que cuando se llega la Semana de Pascua, hay una tradición que muchos tal vez desconozcamos o poco conocemos y es relacionarla con aquellos huevitos de Pascua y los conejos. Y conoceremos por qué Arturo nos ha preparado algo relacionado en ello en la sección del Sabías qué. También conoceremos más acerca de este gran misterio de la Anunciación a la Virgen María. ¿Conoces mucho sobre ello? Pues hoy en la cápsula del Sabías qué, el Señor nos nutrirá gracias a este conocimiento y a este dogma. El Padre Miguelito ha preparado la meditación del Evangelio de una manera muy especial. Estamos celebrando la Pascua y el Padre lo ha mencionado. Es ese paso del Señor, el paso de Jesús, no sólo en lo que ha quedado en las Sagradas Escrituras, sino en nuestra vida. Así, de esta forma, este programa tiene ese tinte de fe, ese tinte de alegría, ese tinte de resurrección. Te invito a que te quedes con nosotros porque de esto conoceremos hoy en el programa Sembradores de Fe. Continuando en este ambiente de oración, te pido que dejes a un lado todas las actividades que estés realizando. Que te centres porque vamos a concentrarnos en este Salmo número 11, un Salmo muy especial que nos habla de la justicia. Las intenciones del Santo Padre para este mes de abril van encaminadas a la cuestión económica, a pedir por quienes se encargan de administrar los bienes materiales del universo. Te pido que unas tu corazón y tus voces para que este Salmo llegue al Señor, esta oración, esta alabanza y todo aquello que tenga que hacerse para su bien y su gloria aquí en la tierra, sea llevado a cabo. Te pido que te concentres en las imágenes que vas a ver en pantalla, en la música de fondo y que abras tu corazón al Señor. El Salmo número 11 dice así. En el Señor me refugio, porque me dicen, escapa del monte como un pájaro, porque los malvados ya tensan el arco y ajustan la flecha a la cuerda para disponer en la sombra contra los hombres rectos. Cuando se tambalean los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su templo santo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a honrados y a malvados y aborrece al que ama la violencia. Enviará sobre los malvados y clones fuego y azufre. Un viento huracanado les tocará en suerte, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos verán su rostro. El Señor es justo. Pídele al Señor que obre su justicia en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, en la iglesia, en tu parroquia, en la sociedad que estamos viviendo. El Señor siempre escucha tu voz y está abierto. Nunca olvides que el Señor nos dice, las Sagradas Escrituras, que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de nosotros. Encomiéndate. Y es así que comenzamos este programa con oración y en oración, en alabanza al Señor. Y ahora, pasamos a la sección del Santoral de la Semana. El día 2 de abril, ese día tan especial, el Santoral o martiriólogo romano nos encomienda a Santa Teodora. Teodora es un nombre que significa don de Dios. Hablar de esta santa poca conocida, es hablar de una historia de una joven entregada. Y dirán ustedes, este nombre no es tan escuchado en nuestros días. Pues en esta tarde, te quiero platicar que de esta santa tan joven, hay mucho que podemos aprenderle. Esta santa tiene algo peculiar y específico. Como toda joven, era alegre, entusiasta, y le llamaba mucho la atención ver cómo había gente tan optimista y que le saludaba a medio mundo. En una ocasión, iba pasando ella por una calle, cuando vio que de manera pública iban a castigar a unos seguidores y misioneros de Cristo. Estas personas estaban a punto de ser martirizadas por mencionar que creían en nuestro Señor Jesucristo. Ella, como joven entregada y joven de fe, recordó unas palabras que le habían mencionado desde pequeña. Hija, siempre sonríe a todo mundo. Dile hola, dile adiós y salúdales. Fue así, que esa joven de solo 17 años, a pesar de ver a los verdugos a punto de degollar a estos hombres de fe, les saludó y les dijo algo maravilloso que hoy te quiero compartir. Les dijo, Queridos hermanos religiosos, háblenle a Jesús, háblenle a mi Dios, de mí, díganle que ustedes me conocen. Ellos se quedaron sorprendidos de la valentía de aquella joven. Y ustedes se preguntarán, ¿Acaso la autoridad no hizo algo? Pues bueno, como era una autoridad muy dictadora, la autoridad, después de haber degollado a aquellos jóvenes, hizo que arrestaran a Teodora. Esta joven fue martirizada y después echada al río, tan solo por saludar a unos seguidores y misioneros de Jesús. El testimonio de esta santa Teodora, don de Dios, nos recuerda que hay que ser valientes y hay que saludar a todas las personas. En el saludo, en una sonrisa, en un hasta luego, en un gracias y en un puedo, puedes hacer que el otro que está frente a ti, a un lado o en la parte posterior, se enamore de Jesús y lo quiera conocer. Este ha sido el Santoral de la Semana y agradezco mucho a Óscar Talamantes que nos haya proporcionado el espacio, un espacio maravilloso que ustedes pueden ver en el fondo, donde se encuentran unos grandes retablos, misterios de fe, que nos hablan de la santidad. Esta ha sido la sección del Santoral de la Semana. ¿Quién lleva el nombre de Teodora? Muchas felicidades. Continúa aquí, en Sembradores de Fe. ¡Gracias! 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 solamente la persona sino también en el alimento y se preguntarán y qué tiene que ver el conejo antiguamente se decía que era la liebre como todos sabremos tienen una las patitas delanteras cortas y las patas traseras largas que quiere decir de que cristiano debe ser como eso las patas traseras para impulsarnos hacia adelante el ir ascendiendo y las patitas cortas es para no dejarnos caer para podernos sostener qué quiere decir de que el ir hacia atrás o caer no sea un impedimento para el cristiano para eso también se tenía la confesión el sacramento de la reconciliación si caes no importa lo importante es levantarse con más impulso cada vez más y sujetarse con esas patitas hacia esas sobras o la penitencia que se tenía y entonces se preguntarán para qué es esto es el camino de la vocación del cristiano de que jesús se cayó una dos tres veces pero no se quedó ahí con el impulso de dios padre siguió adelante y es lo que debe debe ser todo el cristiano debe ser reacio y difícil ir hacia hasta abajo en su vida moral y a la vez debe ser pronto presto y ágil para ir hacia arriba qué quiere decir no quedarse abajo siempre hacia adelante adelante y correr hacia la meta como dice la parábola del conejo y la tortuga siempre adelante puedes tomar descanso pero no quedarte ahí y la otra parte que carlita nos va a decir que era la segunda parte de la sección sabías que así después ya conocimos mucho acerca de esos huevitos de pascua y también pues el conejo que es muy representativo en otros países en méxico no tanto pero ya conocimos más la segunda parte de la sección del sabías que es un misterio muy maravilloso y que nos habla de nuestra madre la virgen maría y nos referimos porque arturo nos va a hablar en este momento acerca de la anunciación del ángel a la virgen maría así que pongamos mucha atención porque arturo nos platicará de ello muchas gracias carlita la anunciación del ángel gabriel a maría esto se inicia o prefigura en el antiguo testamento desde el génesis de la lucha de la serpiente de la serpiente contra la descendencia del hombre en este caso de la mujer que dice dios la profecía habrá una mujer que devuelva la dignidad o sea se al género humano de esa amistad con dios que la mujer o en este caso el hombre estará pisando la cabeza de la serpiente y ésta tratará de morder el tobillo también en el pasaje de isaías del capítulo 7 versículo 14 nos menciona a maría santísima una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y por nombre le dará emmanuel que quiere decir dios con nosotros y ya pasándonos al nuevo testamento qué quiere decir de la plenitud de los tiempos y qué tiene que ver con la anunciación es aquí ese misterio de la inmaculada concepción cuando maría es concebida sin la mancha del pecado original qué quiere decir fue preservada por dios desde antes de los tiempos para que para que fuera morada y santuario de jesús del verbo encarnado así de esta manera especial es amada por dios de un modo distinto de un modo nuevo como se vería más adelante en jesucristo y cuál era el plan de dios para maría si ella era consagrada una virgen consagrada desde pequeña siempre la notaron muy distinta ella no sabía por qué era distinta a las demás ella se mantenía en una intimidad en una amistad íntima con dios de oración y como era en la tradición judía a ella como a pocas niñas se les permitía el conocimiento de la sagrada escritura entonces ella se entendía muy bien en ese estado de oración y como su tradición de judía le tomaban por matrimonio jóvenes entonces ella decía pero si yo soy virgen consagrada cómo voy a mantener la virginidad estando casada o manteniendo las nupcias es aquí cuando de entre todos los candidatos a su esposo jose como lo conocemos san jose es el único candidato que cumple todas las condiciones que quiere decir es justo es cumplidor de la ley honrado trabajador piadoso etcétera así como maría era una persona que venía de una familia profundamente arraigada en lo religioso entonces aquí es cuando sucede el saludo del ángel como todos lo rezamos dios te salve maría el salve antiguamente se decía para los luchadores aquellos que salían a la batalla salve entonces la traducción también del ángel que le dice a maría es alégrate maría llena eres de gracia qué quiere decir de que ahí le da a entender que ella siempre estuvo en amistad con dios que le tenía preparada una misión muy pero muy especial a ella y su corazón se llenó de gozo qué quiere decir todo su ser antiguamente en el latín o testamento cuando se menciona corazón quiere decir todo su ser no sólo el corazón sino simplemente la alegría que desbordaba y esto pasó el saludo del ángel en la vida cotidiana maría era una muchachita quizá estaba haciendo oración quizá estaba haciendo la limpieza como las chicas de su edad es aquí cuando entra ese momento solemne en que el ángel le saluda y es el donde se cierra el tiempo del pecado para entrar en el tiempo de la gracia dios entra en el tiempo dios se hace mortal donde sólo espera una respuesta una palabra para poder entrar a este mundo ella ha sido la hija de dios padre que siempre ha correspondido al querer de dios qué quiere decir que siempre ha sido dócil y obediente a la ley qué quiere decir a los mandamientos de dios y disierne en silencio aquel saludo alégrate maría has hallado gracia ante el señor ella como todos jóvenes se pregunta será de dios esto que oigo entonces el ángel le responde no temas como veremos a todas las vocaciones divinas dios responde con un no temas qué quiere decir de que él siempre estará acompañándola aparte el ángel gabriel que quiere decir fuerza de dios es el que le muestra la misión serás madre del hijo de dios aquel santo que vendrá al mundo y liberará al pueblo de sus pecados y por nombre le pondrá jesús que quiere decir el señor salva o llave salva recordemos que los nombres antiguamente designaban la misión o características de las personas y la respuesta de maría así como jeremías no le da un no simplemente le dice cómo va a ser posible esto si yo no conozco varón así como también jeremías soy muy joven no sé hablar él le da a entender que el espíritu santo descenderá sobre ella y él el espíritu encarnará en maría a jesús al hijo de dios el verbo encarnado entonces maría ahora entiende un poco estando en esta amistad con dios cómo podrá mantener su virginidad como virgen consagrada y también cómo podrá mantener una maternidad en su matrimonio futuro buena parte de ella sabe que es de dios y se alegra por ello y entiende también el querer de dios para ella entiende su voluntad y ella no solamente le responde sí le responde yo soy la esclava del señor hágase en mí según su palabra qué quiere decir que ella simplemente se abandona totalmente en las manos de dios ese sí es simplemente se confía toda y aquí dice su sierva muestra esa apertura y disponibilidad al paso de la fe ese paso que muchas veces como hombre se nos ve difícil pero para un cristiano la fe esa es la llave maestra que nos abre la puerta al camino hacia dios y así llega a la humanidad a su punto más alto dios se ha unido al hombre en jesús dios se encarna y se hace hombre para divinizar al hombre en su interior maría rebosa de gozo del corazón además de ser hija de dios padre es también ya madre de dios hijo con su sí da el volante de su vida a dios que también ella es como ejemplo para todo cristiano de ser dóciles y aceptar la voluntad de dios y en ese misterio de la enunciación resaltamos las virtudes de maría que todo cristiano debe de seguir el ser obediente el ser dócil entregarse todo a dios por los demás la escucha y el acoger la palabra de dios también el conocer y profundizar su fe no solamente conformarse con lo que se les enseña en el catecismo y la fe es confiar plenamente a pesar de que las circunstancias pareciera que fuera imposible porque en ese tiempo las mujeres embarazadas antes de contraer nupcias con su esposo eran lapidadas era el riesgo que ella corría pero ella dijo hágase tu voluntad y citando a san juan paulo segundo de una devoción especial al ángelus que tenía al inicio del día él decía el ángel el ángel del señor anunció a maría y concibiró por obra del espíritu santo llamé do día encomendándolo a maría he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y ya por el atardecer y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y así como maría cada parte del día ofrecerlo a Dios Padre ofrecernos como ella con un sí y esperar todo de su divina providencia esta ha sido la sección sabías que vamos a un video musical y regresamos aquí a Sembradores de Fe Madre y Señora de la evangelización primer misionera enviada por Dios la que en el tepeyac enseñaste a los sencillos la doctrina de Jesús hazme como tú para ser un servidor de verdad y dar todo a Jesús por medio de tus manos te damos todo María para Jesús y dar todo a Jesús por medio de tus manos te damos todo María para Jesús Madre y Señora de las misiones la que corrió presurosa a ayudar a Isabel y como ella hoy yo te pregunto quien soy yo para que vengas tú a mí déjame estar en tu regazo madre y dame un espíritu de servicio para dar todo a Jesús por medio de tus manos te damos todo María para Jesús y dar todo a Jesús por medio de tus manos te damos todo María para Jesús dame disposición aceptación y amor que me hagas ser generoso para darme sin reservas ni tardazas y como tú hacer su voluntad y dar todo a Jesús por medio de tus manos te damos todo María para Jesús para Jesús para Jesús muy buenas tardes hermanos pues vamos en este día en este programa en este jueves vamos a meditar el evangelio de este segundo domingo de Pascua ya ven que estamos en este tiempo especial de la alegría del Señor y pues bien voy a dar lectura al evangelio del próximo domingo lectura del santo evangelio según San Juan al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo Jesús la paz esté con ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados les quedarán sin perdonar les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar Tomás uno de los doce a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a Tomás aquí están mis manos acerca tu dedo trae acá tu mano métela en mi costado y no sigas dudando si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos pero esta pero no están escritas en este libro se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del Señor muy bien queridos hermanos pues vamos a reflexionar acerca de este Evangelio fíjense como el Señor se manifiesta ya a sus discípulos y les dice que le va a estar con él con ellos que no tengan miedo y les da ese poder de perdonar los pecados les da el poder de confesar les da el poder pues de administrar esos sacramentos verdad que hasta nuestro tiempo seguimos viviendo y seguimos pidiendo como ese regalo de Dios pero vamos a ir reflexionando sobre acerca de un personaje fíjense un personaje que estaba ahí que fue elegido por el Señor me refiero a Tomás Tomás pues no estaba cuando se apareció primeramente el Señor estaba con los él no sé tal vez andaba distraído andaba en otro lugar pero Tomás en verdad cuando escucha que dice que oye vimos a nuestro Señor vimos a Jesús Tomás no cree él dice no hasta que no meta mi dedo en sus llagas en su costado mi mano en su costado yo no voy a creer y es que Tomás dudaba dudó de que realmente el Señor resucitara porque claro que él tenía como concebía en su mente pues el que Jesús estuviera muerto él no podía comprender la resurrección aún pero el Señor ya les había anunciado que resucitaría al tercer día y así fue pero Tomás basaba su fe en evidencias en cosas palpables y bueno es loable eso si podemos decir que si porque hay muchos hermanos que la fe la basan de esa manera verdad claro que a Dios no lo podemos conocer tal y como es pero sabemos que Jesús es imagen del Padre y él nos dice la voluntad de nuestro Señor de nuestro Padre Dios así que Tomás espera esa respuesta y pues yo pienso que después de que los apóstoles le dijeron a Tomás oye pues vimos al Señor y él no creyó y al próximo domingo o los días próximos nuevamente se apareció el Señor pero se fue directamente con Tomás y le dijo Tomás aquí estoy ve estoy vivo he resucitado y le dice mete tu dedo en las heridas de mis manos mete tu mano en mi costado y desde ahora no seas incrédulo sino cree y hermanos todos en cierto momento hemos dudado hemos tenido esas pruebas de la fe hemos dicho pues donde está Dios es que no lo veo hay una reflexión muy bonita que se llama las huellas no sé si la han escuchado alguna vez que habla de un hombre que estuvo pues que estaba con el Señor pero se sentía que un día tuvo problemas tuvo dificultades y él siempre veía dos pisadas en la arena del mar iban iban juntos él y el Señor pero dice que un día tuvo un sueño que ya no vio sino vio ya no vio las dos huellas sino que vio no vio los dos pares sino un par únicamente y iban esas huellas de un hombre solamente y el Señor y este Señor le dice Señor yo me sentía solo me sentía abandonado y solamente veía unas huellas y el Señor le dijo esas huellas hijo eran las mías porque yo te iba cargando y así está el Señor hermanos aunque no lo podamos ver Él está con nosotros que es la fe la fe es confianza es creer en Dios muchas veces también se dice que la fe es creer en Dios que no vemos también pero es una traducción más literal es que la fe es confianza es depositar mi vida mi existencia en Dios y así debemos de ponerla hermanos toda nuestra vida en el Señor no tener miedo no hemos visto a Jesús así como tal como lo vio Tomás o como lo vieron los apóstoles pero lo vemos cada día a nuestro lado en las situaciones difíciles hermanos así que hermanos aumentemos nuestra fe no dudemos Él camina con nosotros Él va a tu lado así que si estás como Tomás dudando en este momento háblale al Señor porque Tomás le habló al Señor y Tomás quiso que el Señor demostrara quiso que se manifestara y así fue y es que el Señor también quiere evidenciarnos que está con nosotros hermanos que el Señor hermanos los bendiga y que este domingo que vamos a reflexionar este Evangelio nos ayude pues a aumentar nuestra fe y a no dudar de que Jesús camina con nosotros que Dios los bendiga queridos hermanos y ahora pasamos a la sección de avisos y saludos y comenzamos con el Padre Miguelito porque él tiene un aviso muy importante quedarte en este día muy bien queridos hermanos pues solamente queremos invitarlos para el próximo lunes 9 va a iniciar la segunda consagración bueno es el segundo grupo de consagración a Jesús por María nuestros hermanitos de Lazos de Amor Mariano estarán pues impartiendo esta hermosa formación te invitamos a que te inscribas a ir a la parroquia a la purificación puedes dejar tu nombre tu teléfono tu dirección a que parroquia o grupo perteneces ¿verdad? esto pues es un apostolado que nuestros hermanos de Lazos de Amor Mariano hacen aquí en la parroquia de la purificación pero también para todo el decanato para todo Fresnillo ¿verdad? entonces les invitamos pues a que se unan a esta hermosa aventura del conocimiento de nuestra fe gracias padre Miguelito y además en atención a que siempre debemos de estar informados y buscar ese órgano difusor de toda nuestra diócesis de Zacatecas te invitamos a que adquieras el sembrando del mes de abril de hecho tú sabes que el señor obispo don Sigifredo Noriega Barceló en el mes próximo pasado estuvo de visita aquí en el decanato de Fresnillo y él hace una narración en conjunto con su equipo de sacerdotes y de difusión de comunicación en la página 16 y 17 encontrarás cómo estuvo esa visita aquí en nuestro querido Fresnillo quieres conocer más pues compra el sembrando y adquiérelo para que conozcas más acerca de tu fe pasamos a la sección de saludos y pues Arturo nuestro invitado en este programa tiene un saludo muy especial el saludo solamente es para la parroquia de la purificación al sector de Sagrada Familia ya que los tengo muy olvidados allá toda la familia donde creció y nació también esta vocación que esperamos todavía fortalecer mediante la gracia de Dios y también a la parroquia de San José Obrero a la que pertenezco y aprovechando también de saludos e invitar a los jóvenes que tengan también la inquietud vocacional que se acerque a la semana vocacional para que estén al pendiente en las redes sociales tanto de Sembradores de Fe como de Decanato Fresnillo gracias Arturo ya saben así que estén al pendiente porque aquí en Sembradores vamos a tener muchas sorpresas para ustedes también va a haber un programa muy especial en donde nos referiremos a toda la visita pastoral que realizó nuestro obispo don Sigifredo porque hay mucho que agradecer a todas las ocho parroquias del Decanato a todos nuestros sacerdotes las comunidades las personas a cada uno de los que estuvo presente pues de verdad que fue una gran visita donde hay y va a haber demasiados frutos aunado a ello te quiero decir que pues en días pasados se llevó a cabo la Pascua Juvenil aquí en el Decanato Fresnillo y a todos los que participaron así como a sus familias a los bienhechores a los jóvenes del equipo de servicio así como al padre Edgar les mandamos un saludo muy especial el padre Fernando también estuvo colaborando en la mesa de vocaciones y les agradecemos mucho a todos su entrega su entusiasmo y todo lo otorgado en esta Pascua en donde los jóvenes entregaron su corazón y están dispuestos a seguir al Señor te pido una oración muy especial por la familia Navarro Solís por el profe Pedro César para que nos unamos en oración para rogar por su alma y por toda su familia esta ha sido la sección de avisos y saludos de Sembradores de Fe pero te recordamos que siempre habrá un saludo muy especial para ti que siempre estás ahí regalándonos unos minutos de tu atención y destacando el jueves un jueves de Sembradores de Fe en donde hay mucho que regalar en cada ocasión algo más que mencionar padre si no pasamos a la bendición de este programa no solamente queridos hermanos invitarles a que pidamos por el eterno descanso de nuestro hermano sacerdote el padre Juan Ignacio Gaeta quien pues en la semana santa se fue llamado pues a la casa del padre entonces sigamos orando por su eterno descanso por su familia y pues bien preparémonos pues para lo que viene verdad para la semana vocacional para las diferentes actividades que vamos a tener pues aquí en el decanato les invitamos pues a que no dejen de sintonizarnos verdad siempre traeremos cosas nuevas Dios si Dios nos permite pues vendrá vendrá algo nuevo también para el programa de Sembradores de Fe ya en su momento ustedes lo podrán vivir y podrán acompañaros pues en esta nueva aventura que vamos a tener pues en este hermoso programa de B15 y pues bien voy a dar la bendición a ustedes a toda su familia el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre este ha sido una edición muy especial de Sembradores de Fe otro jueves que el Señor nos permite y nos da la gracia la alegría y la vida para estar aquí con ustedes agradecemos mucho a Julio César Castañón que siempre está aquí en cámaras apoyándonos y en todas las misiones especiales de esta gran aventura el padre ya lo ha dicho tienen muchas cosas nuevas que gracias a Grupo B15 podrán y podrás tener acceso tú en este programa me despido Carla Garay Arturo Reyes el Padre Miguel Joaquín y Julio que está ahí como siempre atento y a ustedes como dicen en África Padre Mungua Guavariki y Felices Pascuas y como cada jueves en Punto de las 6 no te olvides que tienes una cita aquí en Sembradores de Fe hasta la próxima hay una tumba vacía a ti la muerte no te pudo detener mi Dios vivo está vivo por la eternidad invencible maravilloso asombrada estoy de ti y este gozo que me atrapa no puedo esconder quiero gritarlo a los cuatrocientos quiero anunciarlo de norte a sur que se oiga un canto de este a oeste que Jesucristo resucitó quiero gritarle a los cuatrocientos quiero anunciarlo de norte a sur que se oiga un canto de este a oeste Que Jesucristo resucitó